Ahora, escuchen esto, a ver si les gusta. Salvador Cervoni dio unas declaraciones muy polémicas sobre la Casa de los Famosos. Esto fue en la entrega de los premios Diosas de Plata. Allí le preguntaron qué opinaba de que habían entrado cuatro nuevos habitantes y esta fue su respuesta. Vamos a verlo. Creo que ustedes me reconocen siempre por ser tan leal en mis palabras y no voy a debatir, pero la verdad se me hace bastante injusto definitivamente que hace dos meses de haber empezado metan a cuatro participantes con toda la información y todavía les den dos semanas de indulto gratis, que no puedan ser nominados. Por supuesto que no. Ay, tan honesto el Cervoni, ¿no? Muy honesto. Yo le doy like. Yo sí, yo le doy like. O sea, yo estoy de acuerdo con que él sea honesto y todo. Ahora, a mí me encantó en esta temporada que entraran estos cuatro habitantes porque de alguna manera como que me dieron un refresquito que necesitaba yo. Aparte, no es la primera vez que sucede, así que ya deben esperarlo. Para ser abogado de Cervoni, la única temporada donde no ingresó ningún nuevo participante y se mantuvieron los mismos desde el principio fue la segunda temporada que fue donde participó Cervoni. Así que yo le voy a dar like porque a mí lo que no me gustó fueron las dos semanas de indultos. A mí me encantó que le den chance antes de que se vayan. Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, no pasa nada, son las reglas y hay que adaptarlas. Y es que esta temporada estaba tan buena, tan buena, que no hay nada malo ahí. Gracias. 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 Gracias.